En la última encuesta Pulso Perú, arroja que la amplia mayoría coincide que Odebrecht debería retirarse del país. En Lima, el 88% está a favor de que la empresa brasileña se vaya, mientras que en el sur, el 82% mantiene la misma posición. Pese a este contundente rechazo, un 54% afirma que este caso quedará en nada. Es decir, el Poder Judicial no sancionará a los involucrados en este escándalo de corrupción internacional.